¿Qué pasa, mi amor? No entiendo tu reacción. No me pediste esta mañana que te ayudara a encontrar a tu hermana. Bueno, pues, eso es lo que hice. No me vas a dar las gracias. Estumante. Ana Lucía, es tu amante. Te estás revolcando con mi propia hermana. Claro. También está ese pequeño detalle. Te odio. ¿No sabes cuánto te odio, Marcelo? Desde lo más profundo de mecerro. Te odio y te desprecio, Marcelo. Eres 100% correspondida, mi amor, porque yo también te odio. Te odio con la misma intensidad que todavía te sigo amando. ¿Por qué precisamente con ella? Es mi hermana, Marcelo. La culpa es tuya, Ana Leticia, no mía. Qué imbécil. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Por qué es la verdad? Tú me colocaste en esta situación, mi amor, y lo hiciste en el preciso momento en que ordenaste mi muerte. Le pagaste a un asesino para que me quitara la vida. Evaristo Guerra es tu cómplice. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, mi amor? Yo paraba balas por ti y al final eras tú la que estaba detrás del gatillo.